Y presta mucha atención porque la tarde del lunes 3 de mayo en el punto de bloqueo sobre la carrera 40 de Tuluá se presentó una discusión entre manifestantes y el exfutbolista Tino Esprilla. Este salió a hablar de lo sucedido. A través de las redes sociales empezó a viralizarse un video en donde manifestantes discutían con el exfutbolista Tino Esprilla cuando intentó pasar por esta vía nacional. Las personas en el video afirman que el exfutbolista los amenazó. Después llegó otro tipo, también me insultó. Ustedes como ven en ese video que difundió esa muchacha, yo en ningún momento no se escucha ni mi voz, en ningún momento me bajo el carro, ahí estaba la policía inclusive. Yo di la vuelta, me regreso y me vengo para mi casa. La gente es muy malintencionada, es un momento muy delicado en este país como para que estén diciéndole mentiras a las personas. Todo el que me conoce sabe que yo soy incapaz de hacerle daño a la gente. Así que les pido por favor hoy en día mucha cordura, tratar de dialogar. Yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que está pasando, me duele mucho mi país como a todos. Espero que la gente pueda entender esto, los que me conocen, la gente que sabe cómo soy. Y he recibido muchísimas amenazas, gracias a esta niña que publicó ese video.